La información internacional destacada de este miércoles, dos atentados en Irán, hay que hablar de 12 muertos, más de 40 heridos. El ISIS se adjudicó estos atentados que separaron terror en esa zona del mundo. Cuatro hombres armados entraron a la sede del Poder Legislativo y dispararon contra los presentes. También fue atacado el mausoleo del imán Khomeini. El primer atentado fue ejecutado durante una sesión de la Asamblea y hubo toma de rehenes en los pisos superiores del Parlamento. Entre los heridos hay efectivos de seguridad y también civiles, aunque no se especificó si algún diputado o periodista se encuentra entre las víctimas. Pocos minutos después, otro incidente con disparos sucedió en el patio del mausoleo ubicado en el sur de Teherán. No está claro cuál es el número de agresores que abrieron fuego en el mausoleo, pero la televisión estatal indicó que uno de ellos se hizo explotar. Más allá de los sucesivos ataques que se dieron en las últimas semanas en Inglaterra y en Francia, estos atentados ocurren en plena crisis entre los países del Golfo por la decisión de Arabia Saudita y sus aliados de romper relaciones con Qatar, a quien acusan de apoyar a grupos terroristas y favorecer la agenda política de Irán. Estados Unidos, que también acusó a Irán de patrocinar extremistas, se puso del lado saudí, en tanto Teherán culpó a Donald Trump de provocar una escalada de violencia y llamó al diálogo entre las naciones en conflicto.